¡Ay, hola, abuelita! Hola, Marinela. Mira, ella fue la niña que te pegó y te dio una maldiza por andar tocándole su parte. Y así fue como perdiste la memoria. ¡Ay, lo extrañaba tanto, viejo, me está muerta! Eh, quiero decir, maestro Fufu Chum Chum. Aún no recuerdo quién eres, pero te doy las gracias por recomendarme esa aplicación. Al final, sí pude encontrar una madura caliente cerca. Nuevo video. Y es una parodia. Acostúmbrate a esta intro que te va a encantar. Nuevo video. Ve y suscríbete ya, porque ahora sí vamos a comenzar. Es Lady Bo. Z Spiderman, la marquita en una nueva temporada. Tiene de compañero a Gatubela. Y junto a sus amigos al Maripo Diva van a acabar. Miracolas, las aventuras de la marquita y Gatubela. Comamos pastel, comamos pastel de monda. ¿Así que estos son los famosos panes rogados que vende tu papá? Sí, esos mismos exportados desde Colombia. Por cierto, mira, te tengo un regalo. Esta es la pareja que mejor creo que va a quedar en Miraculous Lady Bo. Oh, de verdad, es tan, tan, ay, no sé cómo decirlo, tan increíble. Caca, caca, caca. Sabía que te gustaría ya que tú te juntas con puro viejo verde. Hablando de verde guay, ven pa' acá, mocos, hijueputa. ¿A quién le dices así? Jejeje. A nadie que su esposa tiene unos ojos tan lindos como mocos verdes. Ay, tú siempre tan dulce. Ya les había dicho que soy ventriloquia. Miren. ¿Por qué la tortuga no es mascota de ninguna marca? ¿Por qué sería una publicidad muy lenta? ¡Ríanse! Que la margarida no sirve ni pa' culo, pero mira lo que yo puedo hacer. No se muevan. Te reto un duelo, calvo niferable. ¿Qué? Podría ser muchas cosas, pero nunca han probido. Aquí nadie le está diciendo lo contrario, así que cálmese, viejo loco. Mire, esto se llama TV, televisión. Pero él me dijo calvo, ¿cómo supo que soy calvo? Eh, no sé, debe ser por la cámara que puso el gobierno para vigilar, ¿no? Marinés, se están desviando del tema, debes ir por Gatúbela y devolver la caja que te robaste. Ay, con tanto esfuerzo que la había escondido para que no la encontraran. Tiki, a mariquear. El muchacho de los ojos tristes. In another life. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso vas a tratar de peinarme? Eh, no, este viejo cada vez va más loco, le estoy llamando a la gatuela. Bueno, más te vale, porque por si no te habías dado cuenta, soy calvo. Si no nos dicen, no nos damos cuenta, frente rodilla. Este es el guardián del que me comentaste, me lo imaginé con más pelo. Y yo te imaginé menos afeminado. Gatúbela, él es el peludo. Basta de chistes de cabello. Mariquita, este man no me cae bien. Cállate, ¿eh? Estoy hablando con la dueña del circo, no con el payaso. Exacto, dueña del circo, dueña de los Miraculous. Así que, mi lady, si tú no quieres quedarte con la caja, solo dime. Yo le parto la cara a este man y nos vamos. Pero si lo encuentran muerto, ¿qué vamos a decir? Lo normal, que le dio COVID. Ay, pues no sé, mmm... Igual te lo piensas mucho, como mujer tu opinión no cuenta, así que pelea, calvito. Estás escripando mis chacaritas. Y te voy a esquepar el traño como sigas de marica. ¡Alto! Si le vas a hacer algo a Gatúbela, primero tendrás que pasar sobre mi cadáver muerto. Pues entonces que sean dos para llevar. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Y ahora, ¿qué pasa? ¡Ey! 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 ¡Les robé el bolso! ¡Ja! ¡Y yo subo al ton! ¡Y ahora, matémoslo! ¡Cuántas maldades! Estos hijueputas, no importa donde vayan, en la próxima parodia los encontraré. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Lo que parodia, Lu! 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 Lu!